Fue un encargo para el proyecto Facebook Open Arts de Facebook, donde lo que están haciendo es buscar artistas de todo el mundo para interactuar, pintar o hacer instalaciones en los edificios nuevos que están construyendo de oficinas aquí en la zona del Bay Area, en California. Ha sido 12 días muy intensos de trabajo. Lo que yo planteo es un recorrido por diferentes arquitecturas que pueden remitir a diferentes culturas del mundo, donde hay personajes transitando este mundo, que tiene un poco el elemento con el que yo juego siempre, que es el de la gravedad, para expresar que todos vivimos en unos mismos espacios, pero los vemos de forma distinta. Por lo tanto, tenemos puntos de vista muy particulares y puedes estar muy cerca y muy lejos a la vez con alguien que tienes físicamente cerca, pero interiormente puede estar muy lejos. Y como en este caso yo tenía que trabajar con el tema de las redes sociales, que siempre que pinto un mural busco que tenga sentido y coherencia con el espacio que ocupa, he buscado que las personas pudieran transitar entre arquitecturas muy distintas para hablar de que las redes sociales pueden abrir muchas puertas y pueden eliminar mucha soledad de mucha gente y abrir puertas a nuevas personas, nuevas culturas y nuevos universos. Y dibujar y pintar es mi característica principal. Autodenominarme artista me parece demasiado. En todas las grandes, y claro, una locura. Demasiado. ¿Cuántos cuadros puedes hacer a la semana? Viene de aquí, aquí la luz viene de aquí, aquí la luz viene de aquí, aquí la luz viene de aquí. Y decido cuál creo que es el mejor. Creo que es importante tener como una... Entonces ellos tienen muchas herramientas y mucho oficio para poder pintar o crear o construir lo que sea, cualquier cosa. Y eso es lo bueno que yo he aprendido. Están en el mismo mundo, pero en otra dimensión. Y eso me fascina, esa cosa de estar tan cerca y estar tan lejos al mismo tiempo. Y... 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 Gracias por ver el video.